El baloncesto sí que tiene que ser descomplicado. Ya se complicará, ya se complicará, pero no lo compliquemos nosotros con chavales y chavalas de 10 años, de 11, de 12, de 14. No lo compliquemos, porque a veces lo complicamos mucho y nosotros tenemos que ir a la esencia. Deberíamos de trabajar en la esencia, deberíamos de trabajar en los fundamentos, deberíamos de trabajar para que luego cualquier entrenador diga ¡Eh! No tengo problema, a esta chica, a este chico lo puedo poner en cualquier parte de la cancha. Jugador de baloncesto. Y yo quiero que nuestras jugadoras y jugadores jueguen de jugadores de baloncesto. ¿De qué puesto? No lo sé, ya los colocará alguien, ya los pondrá, ya se especializarán. Pero yo quiero que todos, absolutamente todos y todas, trabajen igual, al máximo de su capacidad. Y para eso hay que trabajar mucha técnica individual. Para eso hay que insistir mucho. Para eso no podemos hacer un 5 contra 5 donde queda diluido. Claro, en el 5 contra 5 sí estamos trabajando técnica individual. Bueno, pero queda diluido. Parece que lo más importante es el trabajo de la táctica colectiva y no de la técnica individual siempre acompañada de una táctica individual que tenemos que ir metiendo constantemente en la cabeza de nuestros jugadores y jugadoras. Lo descubran ellas, lo descubramos nosotros. ¿Les ayudamos nosotros o no? ¿Vale? O sea, por lo tanto, ya más o menos... Está clarísimo para mí que desde las primeras categorías de nuestro baloncesto, decirme si no es así, yo cuando voy veo una cancha y un equipo de mini básquet, hay uno que sabe votar y cuatro que miran. Siempre tenemos eso. Una chavala que sabe votar y cuatro que miran. Es el fundamento más utilizado de todos, el bote. Para mí los fundamentos de ataque, me podéis corregir si queréis, los fundamentos de ataque con balón son el pase, el tiro y el bote. Y ese orden me apetece que sea así. Porque creo sinceramente que el pase y el tiro son fundamentales, pero el bote lo deberíamos recuperar como un recurso. Porque estamos abusando. Y me da igual que me digáis que en la NBA, que en la Liga CB, que en las Ligas Mayores, resulta que vemos ataques de 5 contra 5 donde hay 18 botes y un tiro. O 18 botes, un pase y un tiro. Fijaros en que está en clara desventaja el pase, el tiro lógicamente hay que acabar tirando, pero está lógicamente en desventaja con la posibilidad del pase. Yo quiero que nuestras jugadoras y jugadoras aprendan a pasar perfectamente desde el primer momento. Y para eso no tengo más que en algunos momentos de entrenamiento, si no es en todos o en una gran mayoría, meter ejercicios donde se limite el uso del bote. No quiere decir que se prohíba, pero que no se puede abusar tanto como se abusa. Así con timidez y volvían a... Pero todo el mundo que cogía el balón daba un bote. Yo quiero que ese bote se utilice realmente para algo positivo, que sea realmente agresivo, que sea para dividir, que sea para finalizar. ¿De acuerdo? Más cosas. ¿Cuáles son los males que yo creo que acarrea el abuso, el abuso del bote? Pues creo que hay una mejor participación, os lo he dicho antes. Menor participación porque uno bote y los demás se están mirando. Sinceramente creo que deberíamos de hacerlo ver esto. Teniendo en cuenta que un equipo de base puede entrenar tres días a la semana más un partido, y ya sería el partido del 25%, y en algunos casos se entrena dos días a la semana y más un partido, y el partido sería el 33% de su actividad deportiva, de su capacidad de expresar los fundamentos aprendidos, si realmente luego en un partido lo que vemos es bote, 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 y un tiro de vez en cuando, bote, 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 un pase, y qué maravilla, y tal. Y ya cuando vemos dos pases seguidos, ya nos empezamos a poner contentísimos. Pero no es así. Desgraciadamente no es así en general. Yo quiero que demos una vuelta a esto porque creo que en muchas ocasiones estamos abusando, abusando, abusando constantemente. Creo que se, iba a decir, se elimina, no se elimina del todo, pero se limita mucho el concepto de juego sin balón. Sinceramente, cuando hay tantos botes se limita. Cuando hay una circulación buena, cuando hay un juego de pases, creo que el juego sin balón tiene muchísimo más actividad. Somos capaces también de colocarnos y ponernos donde nos necesita el equipo y también hablaremos de eso porque también quiero dar algunas notas de cómo podemos mejorar nuestro pase o nuestro juego de pases. Los conceptos de una táctica individual, como os he dicho antes, ese equipo que cogía el balón, quien lo cogiera, y siempre daba un bote, siempre miraba al suelo, mal aprendidos, son muy difíciles de quitar luego. En relación con lo que has dicho antes, aprendamos a defender. Aprendamos a defender y luego ya veremos lo que pasa. Luego ya veremos si hay que correr o no hay que correr, si hay que saltar o no hay que saltar, si hay que volar o no hay que volar. Pero primero, sepamos hacer las cosas bien. Y no dejemos las cosas a ver si lo descubren los chicos y las chicas cuando son pequeños. Porque a lo mejor no lo descubren. Porque a lo mejor nosotros como entrenadores no los estamos ayudando a descubrir las capacidades que tienen. ¿De acuerdo? Y yo prefiero decírselo antes que podamos pensar a ver si lo descubren o ver si no lo descubren ellos. Y eso creo que es un gran error. Por lo tanto, trabajemos, trabajemos, trabajemos la técnica individual para que luego, en un momento determinado, ellos sean capaces de desarrollar sus altísimas capacidades en el aspecto físico, sus altísimas capacidades en otros muchos aspectos. Esas manías perjudican tanto el juego individual como el juego colectivo. Esos hábitos mal aprendidos. Ese votar porque sí. Ese votar sin mirar a la canasta. Ese juego donde solamente puede haber una circulación o solamente hay a ver qué espacio de parquet tengo para poder votar. Porque parece que el bote es mi solución para todo. Y no lo es. Creo que el maniático del bote pierde la posibilidad de darle un buen uso al usarlo como primera opción. Os lo he dicho antes. El que bota, pierde el bote. Puede pasar, podrá tirar. Pero yo quiero que el bote sea un recurso cuando no puedo ni pasar ni tirar. Mi primera opción siempre tiene que ser tirar. Si es que muchas veces estamos perdiéndonos un poquito. ¿Qué es lo que quiere la defensa? La defensa quiere el balón. Si yo quiero hacer un buen tiro, primero lo que tengo que hacer es mirar el aro. Si el defensor viene, pues podré utilizarlo en el bote. Si quiero y quiero no usar ese lanzamiento porque no me conviene tácticamente o cualquier otro motivo, daré un nuevo pase. Pero ese que recibe también tiene la capacidad de tirar. ¿Tiene la de pasar? Sí. Y la de votar es un recurso. Cuando realmente hemos hecho bien todo lo anterior. Cuando hemos hecho una buena recepción. Cuando hemos cogido el balón con una posición de equilibrio. Cuando hemos hecho una buena parada. La triple amenaza. La triple amenaza. Que parece que suena muy antiguo. Y resulta que no lo entrenamos. No lo exigimos. No lo pedimos. El jugador, jugadora, que tiene que tener el balón en las manos. Antes de Chema os lo ha dicho. Cuando tenéis que recibir, tenéis que estar mirando el aro. Y yo no digo que lo tengáis que poner siempre arriba. Pero yo lo pondría por si acaso. Porque al recibir el balón y hacer este gesto. Puede ser que me atraiga la defensa. Si no viene la defensa, ya sé lo que tengo que hacer. No viene la defensa, podré lanzar. Viene la defensa, podré romper. Y podré jugar. Viene la defensa, pero yo quiero seguir jugando porque no quiero. Y quiero renunciar a este tiro. Ya voy a darle una circulación. Pero siempre amenazar. ¿Por qué? Porque el concepto básico en el fundamento de ataque. Es engañar, engañar, engañar. Gracias.